¿Quiénes están acá para tener un viaje lístico? ¿Quiénes están acá para tener un viaje lístico? Y decidí escoger un país al azar. Y el país que salió fue Israel. Siendo completamente honesto, no me gustó ese destino. La verdad, en ese momento hubiera prefirido viajar a cualquier otro país del mundo que no fuera Israel. Pero mi destino se selló y desde ese momento no pude viajar a ningún otro país. Es como si las condiciones nunca se dieran para que yo pudiese ir a cualquier otra parte del mundo. O sea, Israel era mi destino sí o sí. De hecho, cuando por fin tuve recursos en el año 2020, fui a Perú en el mes de marzo y ese mismo día que llegué allá, declararon el cierre nacional por pandemia. Pero todo cambió cuando Kaba la aplicada hizo este anuncio en abril de 2023. Un viaje místico precisamente a Israel. Aquí estoy yo casi que decretando mi participación. El ejercicio para mí, que no tiene que ser el tuyo, pero para mí es algo que en este momento me tiene temblando a nivel celular. Y normalmente la gente cuando explica espiritualidad dice como es que tú tienes que conectar con la abundancia, tienes que tener certeza y bla, bla, bla. Pero nunca lo hace. Así que ya que me he grabado haciendo todo este proceso, aproveché para hacer algo así. Acabo de comprar unos pasajes para ir a Israel. Que estaré en el viaje místico con las personas de Kaba la aplicada. Y siendo honesto, no tenía ese dinero. En este momento, para todo ese viaje, no estoy en la situación económica como para hacerlo y sin que me afecte. Así que para mí esto es un ejercicio de certeza por encima de toda lógica. Confío. Solamente diré eso. Confío. Y repito, no es el ejercicio que tú tengas que hacer, pero es algo que estoy haciendo. Y repito, no es el ejercicio que tú tengas que hacer. Y repito, no es el ejercicio que tú tengas que hacer. Bueno, y aquí estamos, aeropuerto Ben Guirion en Tel Aviv. Hemos llegado. La verdad para mí fueron como 26 horas de viaje, por lo cual estoy un poco exhausto. Ya es como la medianoche acá, un poquito más tarde. Y yo voy a esperar hasta que sea la madrugada para poder salir de acá. La verdad, prefiero eso. Por otro lado, otra experiencia que me pasó es que, claro, esta es mi primera vez que vengo de Israel. Y lógicamente eso, no sé, activa algunas alertas en el aeropuerto o lo que sea. Y me hicieron una entrevista en la cual esperé como alrededor de 40 minutos para que me pasaran. Las preguntas, nada fuera de lo común, ¿qué vienes a hacer? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿Hasta cuándo te vas a quedar? En fin, esas son las preguntas que me hicieron. Finalmente no me pusieron un sello en el pasaporte, sino que me dieron como un papelito de color verde, este que está acá. Y bueno, no sé, alguna vez escuché o alguien me dijo que era por seguridad, porque había personas que iban a países árabes y si veían que tenían un sello de Israel no lo trataban muy bien. Bueno, en fin, no lo sé con exactitud, pero eso fue el proceso que me pasó a mí. Y una última cosa que sí quiero comentar y es que esta chaqueta que ven que tengo puesta, esta chamarra o como sea que le digan, tiene más kilómetros que lo que sea. Me ha acompañado en muchísimos viajes y la verdad quería que este fuera el último viaje de esta chaqueta como en honor a toda esa gran compañía que me hizo. Sin embargo, estuve pensándolo y si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, alguna idea genial de lo que se puede hacer con esta chaqueta, no sé, un próximo destino o alguna cosa así, déjenla en los comentarios y la mejor idea la hacemos. ¿Quiénes solo tomaron clases de Kabbalah conmigo? ¿Solo? ¿Solo, eh? Bueno, de la gente que solo tomó, que solo tomó clases de Kabbalah. Saben que hace... ¿Quiénes están de los que solo tomaron clases de Kabbalah? ¿Quiénes están acá? Las opciones van a ser dos, pero no les voy a pedir que te suban la mano una y después la otra. ¿Quiénes están acá con el interés de vivir un viaje kabbalístico en Israel? Opción 1. ¿Quiénes están acá para tener un viaje místico? Solo pondré pequeños fragmentos de las charlas, así que si tú deseas verlas completas, en la descripción vas a encontrar un enlace que te llevará a una lista de reproducción donde están todas ellas. Y de alguna forma, aunque no nos damos cuenta, esa es la rueda de la esclavitud. Nos dicen constantemente qué es lo que no necesitas que debes, que tenés que comprar. Y ahí vamos, detrás de la rueda. Y de Rabaja de una vez dijo que el hombre muere por una sola razón, porque no es libre. La libertad es algo que es totalmente intangible, pero si uno agarra un pájaro y le da un pájaro salvaje, y le da de comer, y le da todo lo que necesita, supuestamente para vivir, lo pone en una jaula, muere mucho antes que el resto de su especie. Porque, aunque no lo entendamos, la libertad es un alimento intrínseco de la vida. Es porque este planeta está en cuarentena, y tiene una barrera electromagnética que impide la comunicación. La comunicación con nuestro ser esencial. Por eso es que los cabalistas le recomendaban a las personas que no pasen más de dos días sin hacer pico. Esta es básicamente una mezquita que construyó Salim Suleiman, un regente otomano de 600 años. ¿De qué se trata venir a visitar este lugar? Se trata de tener los cojones de sacar la energía de donde no tiene que estar y ponerla en donde sí tiene que estar. De tener la fuerza de que a esas cosas que hoy reinan en nuestras vidas, que son caóticas, que por ahí no es lo que, pero bueno, estamos ahí por una comodidad o por lo que sea, y no tenemos los huevos de desalojar esa energía y ponerla en donde hay que ponerla. Esto es de lo que este tzadik es, digamos, de todo lo que hizo en su vida, el punto más alto fue ese momento en donde tuvo que ir, porque así Dios le dijo, la luz, como le quieran llamar, sacarle la corona a este tipo y dásela... A mí si me viene y me dice eso le digo, mira Dios, no le podés decir a... Que se rinda. Bueno, así que... Esta es la puerta de acción y toda persona que pase aquí con cierto nivel de conciencia recibe un nivel de alma extra. A Bynman siempre le decía a sus alumnos que tengan cuidado con lo emocionante, porque cuando ocurren estas cosas, el cuerpo animal quiere comer de esa energía. Entonces, ¿cómo le das de comer? El desborde emocional. Entonces, que el cuerpo no le robe a tu alma la energía. Buenísimo. Buenísimo. ¡Qué fortuna tenerte! Este personaje es un Merkabá. La vida es Malhut. Entonces, aquel que está tratando de manifestar algo en su vida, o de dominar la energía y la manifestación, este es el lugar. La genética que tenían estos señores era la capacidad bariónica de que un humano de este mundo pueda encarnar a un ángel de... bueno... de... de sexta y séptima densidad. El Zohar habla mucho de esta frase que dijo David. Porque el tipo estaba... o sea, tenía tres hermanos que eran generales, con honores, dinero... y papá era cercano al rey y él era el... el vago que... que no quería ir al ejército y que... cuidaba a las cabras y tocaba música. ¿Sí? Pero él toda la vida... ocupó el lugar que le tocaba mientras le tocaba. Pero siempre esperó la grandeza. Y de alguna forma, esa es una lección que todos nosotros tenemos que asumir. Nosotros hoy estamos en este cuerpo pequeñito humano. Pero no nos olvidemos de nuestra grandeza. ¿Sí? Porque un día va a llegar. ¿Sí? 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 De los chakras de la tierra, ese lugar es... Nugva, es el Malhut del Malhut. Es por eso el reinado estaba acá, por eso... era el lugar donde se precipitaba pan hacia abundancia para todo el mundo. En mi opinión, hay un escalón más arriba que es la fe que uno puede tenerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué estás haciendo? ¿Pedirle a una pared que te manifieste en tu vida algo? No, estás pensando, como hice el esfuerzo y llegué a Jerusalén y puse el coso, todo... Y es cierto, hiciste el esfuerzo, pudiste, estás acá... ¿Sos un manifestador? Apréndete el nombre, la puta madre. ¡Ay! ¡El pibe este! Básicamente, acá están enterrados. Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Lea y Jacob. Están... Todas esas tumbas están accesibles desde el lado... Desde el lado... Desde el lado hebreo, no está... no es accesible la tumba de Isaac. Para Isaac hay que ir al otro lado. Se puede ir a visitar del lado árabe. Acá todos los soldados, la gente acá, les van a recomendar que no vayan. Es importante, si deciden ir, que vayan en grupo. ¿Sí? Que sepan... ¿Cuántos son? Que... Que no tengan... No usar kippah, nada que paren las credenciales con... Claro, los adornos, los folgantes... Sí, nada que dé indicio de que sos judío, que... Bueno, acabo de... Esta es la zona palestina. Acabo de ir ahí, que me dijeron que era taquilla, que era el lugar del profeta Ibrahim, algo así. Pero en realidad, todo estaba en árabe. Cuando entré no vi... O sea, no vi nada. Vi un montón de ollas vacías. Como una habitación, pero en sí no vi si era una tumba o qué. Y pues... En mi ignorancia, no sé qué era lo que tocaba ver. De todas formas, estoy solo dentro de... Ocupación palestina y... Y bueno... Decían que era peligroso ir solo. Aquí estoy. No ha pasado nada. La gente ha sido amable a esta hora. Bueno, acabo de averiguar qué era taquilla y es esto. Para hospedar las personas, como lo hacía el profeta Abraham, que llegaban los viajeros y él les daba comida, refugio y demás. Entonces, ya se resolvió el misterio. Por favor, ven y visiten el templo de Abraham. Aquí están los patriarcas. Abraham, Sara, Isaaco, Rebeca, Joseph, Lea. Ven y visiten. Es un lugar muy histórico y muy sagrado. Y es muy seguro. Sé que hay mucha controversia por esto de la relación que hay entre judíos y palestinos. Es un tema del cual podríamos hablar mucho y habrían argumentos históricos y de todo tipo por los cuales se podría llegar a entender por qué unos odian a otros y demás. El hecho es que cuando estuve allí, estuve en la ciudad de Jerusalén, la parte amurallada, la parte antigua, me di cuenta de ese odio tan latente. Porque yo estuve tanto en el barrio musulmán como también en toda la parte judía. De hecho, el hotel donde me quedé era de la parte judía. Bien, la cuestión es que de ninguna parte me trataron mal a mí y a ningún foráneo, pero entre ellos estaba ese odio. Y para mí era incomprensible el ver de que trates mejor a una persona lejana que a tu propio hermano, que a tu propio vecino. Para mí eso fue incomprensible. Para mí fue un gran choque, pero repito, hay muchas razones históricas y demás de por qué eso está pasando. Yo, más allá de ponerme a hablar sobre el tema, solamente espero prontamente de que, como hermanos que son en algún momento, estas dos naciones puedan abrazarse y amarse de que dejen de existir esas diferencias y que eso nos acerque cada vez más a un mundo en paz. En el lugar de enterrarla junto con los patriarcas, la enterraron en el camino. Yo recomiendo que antes de entrar a este edificio, como ustedes lo sepan hacer, yo particularmente utilizo una burbuja o una capa. Pero como ustedes sepan protegerse de un campo de frecuencia que conecte solo con Rahel y no con lo demás, pues háganlo, háganlo antes de entrar. Es lo mismo, es un lugar muy poderoso y el poder no tiene inteligencia. Solo es poder, pues cada quien lo canaliza. En la noche de ese día, uno de los compañeros del viaje nos propuso a cuatro personas que fuéramos al cotel. Sin embargo, no sabíamos de que era un día especial de Selijot en ese momento. Y pues se iban a reunir miles de personas en el cotel. Selijot son oraciones que se hacen durante el mes de Lul, el mes de Virgo, para pedir perdón antes de que llegue Rosh Hashanah, Yom Kifur. Pero bueno, esto es especial porque cuando ya se había terminado la Selijá, esta liturgia, esta oración, nosotros íbamos saliendo ya del cotel y ahí nos encontramos con el Bakari suelto en Israel. Y es curioso porque cuando yo estaba visualizando las cosas que querían que pasaran durante el viaje a Israel, una de esas cosas que quería era haber conocido al Bakari suelto en Israel. Sin embargo, yo no lo creía posible en ese momento porque, uno, cuál es la posibilidad de que tú vayas a un país y tú te encuentres con alguien cuando ni siquiera lo conoces. Y dos, porque en esa época él estaba montando videos de un viaje que estaba haciendo en Etiopía. Entonces yo creí que no iba a estar en Israel. De todas formas, cuando lo vi, fue una gran sorpresa y obviamente no pude desaprovechar y pedirle una foto. Les cuento esto porque la próxima vez que tengan algo en mente, algo que deseen hacer, si lo visualizan, puede funcionar. Si me preguntan a mí, este es el lugar. Y para saber que este es el lugar, sobre todo los que son sensibles a sentir más allá del tiempo presente, van a ver lo que se siente adentro de ese cuartito. Ese cuartito es un increíble activador de la glándula piñal, de tu conexión con lo divino. Y la clave está en entrar en resonancia con tu voz en un pitch que está entre la O y la U. Cuando te estás quedando sin aire, la cuevita entra en resonancia y hay un nivel, un pitch, en donde hay que buscarlo para cada quien, en donde de golpe van a sentir que la cueva está vibrando adentro de tu cabeza. El problema que tiene la situación y los tiempos es que la atrición en donde nosotros estamos no se sale muriendo. La atrición en la que nosotros estamos no alcanza con morirse para irse de esta misión. Si el cuerpo es la cárcel, el recinto donde estamos presos, la conciencia son los barrotes, o más que la conciencia, el intelecto, la mente, la mente es los barrotes de la cárcel. O sea, nadie que está preso golpea en la pared y dice déjenme ir. Vaya, se agarra de las rejas o no. Porque hay un lugar que sí tiene una puerta. La pared no tiene puerta. En cambio en las rejas se puede. Es el lugar, desde la mente, es el lugar en donde se puede abrir la puerta. La pared no tiene puerta. que si acá según la creencia cristiana subió Cristo a este lugar que sepan que por esta escalera subieron millones de judíos incluidos los grandes sabios del Talmud grandes cabalistas todos ellos también subieron por acá para ir al templo la importancia que tiene Jerusalén cuando tú vienes acá y estás parado en estos escalones no únicamente estás parado en el pasado los escalones por donde subía la gente al sagrado templo estás parado también en el presente en el lugar que todavía siguen siendo los escalones que suben al sagrado templo y también estás parado en el futuro por los escalones por donde vamos a subir el día que se reconstruya el tercer templo por lo tanto venir acá a Jerusalén es totalmente distinto a visitar cualquier otro lugar en el mundo donde ustedes ven ruinas del pasado que no tienen ninguna conexión con el presente y con el futuro este lugar es pasado presente y futuro este lugar es esta zona de Israel es famosa porque esta zona de Israel es famosa porque esta zona de Israel es famosa porque esta es la tierra de la revelación del Zohar y en la historia de la cabalá este lugar es la semilla es Rabia Kiva y el que está aquí abajo es una reencarnación de Rabia Kiva que fue el Ramjal Rabi Moshe Haim Lusato sólo como un dato anecdótico la cabalá que ustedes estudiaron si estudiaron cabalá conmigo cabalá aplicada el sistema de cabalá que yo enseñé cuando enseñaba clases de cabalá proviene de un libro de Ramjal que se llama las 128 aperturas ¿quién? 128 aperturas esta es la esta es la tumba de Maimonides este es el único cementerio que hay en el mundo donde toda la gente que está enterrada son Tzadikim y no sólo Tzadikim sino Tanaim todos los que están acá participaron en la escritura de la ley en la tumba de Maimonides me pasó una de las cosas más especiales del viaje porque cuando estaba allí pude conectar como con una energía de hecho al terminar de conectar con la energía y abrir mis ojos porque estaba como una especie de meditación en ese momento me puse de pie pero no me sentía yo en realidad me sentía como si fuera un niño pequeño y en ese momento empezó una conversación con algo con alguien era como si un padre estuviera hablando con un hijo en este caso yo era el hijo porque era un niño realmente no me sentía como yo sino como si fuera un niño realmente y me dijo que volteara a mirar algo algo que en realidad no me había dado cuenta que estaba allí porque no destacaba ya que las tumbas se llevaban pues toda la atención de todos y me dijo que me acercara a eso me acerqué a eso era como una piedra que tenía inscrito algo en hebreo y me dijo toca la piedra la verdad yo le dije que no porque me daba miedo que tal yo tocar a eso y todos estos religiosos fuera y me sacaran a piedra del sitio pero al final me dijo tócala 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 y yo la toqué y me dijo al final si ves que no iba a pasar nada Pierre mi nombre es Jean Pierre la segunda parte de este nombre Pierre de francés a español produce literalmente piedra y ahí fue cuando me di cuenta de algo muy profundo mío y era que yo era esa piedra que estaba ahí que estaba encerrado en una reja por supuesta protección pero esa reja lo que hacía era que no me mostrara el mundo como debía y que la gente no se diera cuenta de mi presencia y quienes se daban cuenta no se querían acercar porque creían que era algo peligroso algo que no porque yo les fuera a hacer daño sino porque era algo que mejor no meter las manos ahí por decirlo así como no meterse muy de lleno con esto porque no hay sea pase algo pero bueno a lo que hoy es que cuando uno va a las tumbas de los sabios de los justos pueden pasar este tipo de cosas también me pasó en la tumba del profeta Shemuel me pasó en la tumba del rey David me pasaron muchas cosas en todos los sitios que visitamos sino que esta fue muy especial porque me hizo darme cuenta de algo que tenía que trabajar en mí y era quitarme esa jaula de encima y poder mostrarme al mundo como realmente soy Malvin Mikoyim le voy a dejar la entrada de la cueva de Shem y Eber Shem y Eber era conrelativamente el hijo y el nieto de Noah Toda la metafísica del mundo se la enseñaban Shem y Eder a cualquiera que estuviera dispuesto a quedarse despierto para aprender. A su escuela de pensamiento se le llama la casa de Yosef, Peyte Yosef. Esta es la casa de Yosef Karo. Las enseñanzas de Rabbi Yosef Karo y las de Lari. Y de hecho sabemos, porque hay en los escritos de Lari, historias de que estudiaban juntos. Y básicamente, en mi opinión, son la misma enseñanza. Solo que esto es el cómo, el hacer físico, el cómo se hace, y el Lari es la intención detrás del cómo se hace. Una sin la otra no va. Solo con intención no se llega a nada. Hay que hacer y con la intención correcta. Nuestra próxima parada es una sinagoga, pero que fue construida en España. Rabiadrama Buad fue un gran cabalista que fue asesinado por la Inquisición, el 1500, una cosa por el estilo, en aquel momento en España. Y varios de sus alumnos lograron escapar de la Inquisición y terminaron aquí en Sfat. Y uno de sus alumnos tuvo un sueño una noche donde Rabiadrama Buad se le apareció y le dijo que en España estaban utilizando su templo, su sinagoga, como una iglesia, la iban a convertir en una iglesia. Entonces, Rabiadrama Buad le dio a su alumno, que ya vivía acá en Sfat, permiso para usar cabalá práctica, cabalá mahasid, para transportar la sinagoga de Toledo a Sfat. Y la gente de acá, del lugar, cuentan que de un día para el otro, en un terreno vacío que había, apareció una sinagoga. No solo que apareció una sinagoga, sino que venía hasta con un Sefer Torah. La sinagoga, en la que ustedes están parados ahora, tiene 700 años. La sinagoga se construyó alrededor de un cuartito que van a ver a mano izquierda, cuando entren. Van a ver que hay un cuarto muy pequeñito. Acá era la casa del Harí, y el Harí en ese cuartito, lo único que se preservó de la casa es ese cuartito, era el lugar en donde él recibía un ángel, que era el que le enseñaba. No siempre está abierto este lugar. Nos van a mostrar el Sefer Torah. ¡Gad, bless you! ¡Quolem! ¡Sana Toba! ¡Sana Toba! ¡Besurot Toba! ¡Yeshuot! ¡Muyleshuot! ¡Besurot! ¡Kol Echad! ¡Besurot! ¡Quando se abre el Echad, es como que se abre la puerta del cielo. De hecho, en el Zohar hay una sección de Rich May que se dice cada vez que se abre el Ejal, y el Zohar dice que cuando las puertas del Ejal se abren es igual a que se abran las puertas del cielo. Es decir, meditamos en estar en el patio de la Cenagoga de Larín. Este es el patio de la Cenagoga de Larín. Y ahí adentro está tal cual la migbe que Larín construyó con sus propias manos para poder hacer... Larín bajaba, o sea, tenía su casa aquí arriba, donde es la Cenagoga, y bajaba todas las mañanas a hacer migbe en un pozo que retiene el agua del arroyito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!